Hola, buenas tardes y bienvenidos al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. El día de hoy nos da un gran gusto tener como invitada a nuestra estimada doctora Laura Hernández Santiago. Laura es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con licenciatura y maestría en Ciencia Política por la UNAM. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UNAM e investigadora de SNI nivel 1. Sus más recientes publicaciones y temas de interés son los artículos El Estado en la Sociología Política de Niklas Luhmann. Mediatización de la opinión pública, una visión desde la teoría de los sistemas sociales de Luhmann del 2022. Continuidad y cambio en la concepción del sistema político de David Aston y Niklas Luhmann. La concepción del cambio desde la perspectiva de las teorías de los sistemas sociales de Niklas Luhmann del 2021. Y apenas hace una semana acaba de presentar su último libro en versión electrónica, Pensamiento Político Contemporáneo, Transformaciones de la Democracia Liberal y sus Desafíos, publicado por la UNAM. Estamos muy, muy contentos de que haya accedido a nuestra invitación para brindarnos unas palabras respecto a este novísimo texto, cinco, siete días que acaba de aparecer en publicación electrónica, y con mucho agrado le cedo la palabra a la reconocida doctora Laura Hernández Arteaga. Laura. Muchas gracias, Carlos, por la invitación para compartir el contenido del texto. Este libro es parte de un proyecto de investigación institucional en el que participamos nueve profesores, nueve colegas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se generó en el marco de la pandemia, fue dividido por el doctor Héctor Sanutis, y pues derivado de este, estos son dos años de trabajo, se generaron nueve libros, en los cuales figura justamente el de Pensamiento Político Contemporáneo, del cual soy, soy la autora. ¿Cuáles eran los objetivos centrales del libro inicialmente y que lo atraviesan? Pues era dar un panorama sobre los debates contemporáneos del pensamiento político que atravesaban desde la política, sus distintos enfoques y perspectivas para poder, pues, proporcionar al estudiante y al interesado en el estudio de la política contemporánea, pues esos elementos centrales que tienen que ver, pues, con enfoques y perspectivas, por ejemplo, que van desde la teoría política, la filosofía política, la configuración de la teoría política con una subdisciplina de la ciencia política, el abordaje de la teoría política empírica y de la teoría política normativa, y por supuesto también incursionar a los alumnos dales elementos de distintas otras perspectivas, como puede ser el postestructuralismo, incluso la propia teoría política feminista, y yo creo que eso es un primer capítulo que, como lo vamos a ver más adelante, da la posibilidad de incursionar, de tener un mapeo, ¿no?, para poder entrar de manera mucho más fuerte al estudio del liberalismo y de la democracia contemporánea, y por supuesto de los cambios que estamos viviendo en el actual gobierno. Y frente a ello, lo que tenemos es un libro con cuatro capítulos, el primero, como ya lo mencioné, es la política abordaje histórico, el segundo capítulo son las perspectivas del liberalismo contemporáneo, uno tercero se llama perspectivas de la democracia en el siglo XX y XXI, un cuarto, retos de la democracia liberal contemporánea, y la pregunta es, es una crisis de la democracia representativa, que es un tema crucial en el debate, en el debate actual, en el debate contemporáneo. Y ya entrando de lleno, de manera muy sucinta a los distintos capítulos, bueno, el primero, como ya lo mencioné, de una otra manera tiene el sentido de identificar los distintos abordajes que se han dado en términos reflexivos, en términos teóricos, porque es cierto, la política, la ciencia política estudia el problema política de los gobiernos, de las instituciones, del poder, en fin, hay un gran y amplio debate, ya ha logrado consolidarse sistemáticamente como una disciplina, pero tenemos también distintos abordajes, y es bueno que tengamos una distinción, una clarificación de cómo se han dado a lo largo, ¿no? El trayecto, yo diría, no solamente del siglo XX, lo que va del XXI, sino desde que Aristóteles lo planteaba en su libro clásico de la política. Y bueno, entre ellos está el problema de la historia de las ideas políticas, como lo que desarrolló Sabine, al inicio del siglo XX en los Estados Unidos, o de la filosofía política, que tiene características especiales, pero que de una u otra manera ha abonado también para enriquecer el éxito y la teoría política contemporánea. Y, por supuesto, la historia del pensamiento política, entre otras, que son relevantes, y eso, desde eso doy cuenta en el primer capítulo, por supuesto, señalando el contexto en el que surge el debate en el que se da esto, sobre todo en el contexto de la revolución conductista, en fin, todo eso es muy relevante y permite al lector, por supuesto a los estudiantes, pero a cualquier lector interesado en la filosofía contemporánea, ubicarlos de manera general y aclara. Y, por supuesto, también hay una parte donde yo hablo del post-estructuralismo, de la biopolítica y del feminismo, y también de aplicaciones, sobre todo de la biopolítica, y aplicaciones en estudios concretos. Y, repito, esto tiene un sentido de dar un panorama general de que hay una oferta teórica vasta, plural, porque si hay algo característico a la política contemporánea, es justamente eso, su pluralismo teórico, y, por supuesto, también, nuestro dolor. Después tengo un segundo capítulo, como lo mencionamos, que es la perspectiva del liderazgo contemporáneo, y precisamente ahí se da cuenta de las claves fundamentales que debemos observar en una semántica sobre el liberalismo como parte de la vida, de la reflexión de la vida política y social en el mundo contemporáneo, en el siglo XX, XXI, y responde, sobre todo, a esa pregunta que se ha formulado de manera clásica, es cómo conseguir respetar la autonomía y la independencia individual entre un concepto de comunidad o Estado que sea capaz de conciliar principios de justicia y el respeto de las libertades. Creo que es una pregunta interesante, y con esa es que yo hago un recorrido tanto a algunos aspectos clásicos muy sucintos, porque mi interés es el siglo XX y la democracia contra los pensadores contemporáneos y el liberalismo contemporáneo, y su relación con el Estado de Derecho, y en eso me focalizo, por supuesto, a esta idea fundamental que el propio Benjamín Postán ya había clarificado, el hecho de que una constitución tiene un papel fundamental, no solamente como una salvaguarda de los derechos fundamentales, como también para establecer los límites y las permisiones institucionales que tiene el gobierno y los demás poderes. Y yo creo que por eso liberales clásicos como Postán son fundamentales para tenerlos presentes. Y después, pues, esta convergencia, también se dice en una parte del libro, esta convergencia entre liberalismo con democracia de la que Fierro Zambalón nos da cuenta y nos dice que es a propósito del contexto de la revolución en Francia del 789 al 814. Y esto es como, digamos, los elementos teóricos contextuales puestos para entrar después al estudio de autores que yo considero son relevantes para mostrar cómo es que hay distintas perspectivas también del liberalismo. O sea, el liberalismo contemporáneo no es monocromático, o sea, hay escalas de grises, ¿no? Y entonces hay liberales conservadores, como es el caso de Oxford, o hay liberalismo igualitario, como es el caso de Rawls, a propósito de la justicia, que es liberalismo político, y un liberalismo libertarista, ¿no? Está por un estado ultramínimo, como es el caso de Robert Nozzi, que contesta teóricamente a las formulaciones del propio libro. Y eso, pues, de eso doy cuenta también en el capítulo, en el capítulo, porque este es otro aspecto importante que era parte de mi confección o cuando estaba elaborando el libro, escribiendo el libro, y es también sistematizar el pensamiento de esos autores para que el lector sea llevado de la mano en la comprensión de los argumentos centrales, de cuáles son los propósitos, y cuáles son los dos modelos, porque finalmente, por ejemplo, en el caso de Nozzi y Kirchhoff, pues parten de ciertos modelos teóricos, por supuesto, en clave de, si ustedes quieren, una teoría política normativa, o dirían otro, una especie de filosofía política, pero hacen contribuciones muy importantes al pensamiento liberal. Y esto es, repito, algo interesante, creo yo, en la confección del capítulo y del libro en general, y por eso también, cuando se acerquen al libro, está disponible de manera libre, en red, pues también hay sugerencias de ciertas actividades para poder reforzar la lectura, o incluso relacionarla con otros pensadores, o hay entrevistas que se supieren que son realizadas por todos los pensadores a estos. Y en el capítulo tercero, que se llama Perspectivas de la democracia del siglo XX y XXI, pues lo que hago también es problematizar, interpretar el problema de la democracia en las sociedades contemporáneas, la gran complejidad de su acercamiento, por supuesto, hay distintas perspectivas, y enfoques, no los trato todo, hago una reflexión, pues de una u otra manera, toda distinción, es una distinción también intelectual y personal al mismo tiempo, y en esa lógica es que yo también lo veo en clave, lo observo en clave de esta idea de que toda conceptualización es parte de una semántica que interpela a una ética. Y eso queda muy claro cuando lo veamos en lo siguiente, que es el cuadro. Por eso yo afirmo en la página 108 del libro que se puede estudiar y problematizar son las instituciones y su configuración, así como con los cambios que le dan forma a un determinado tipo de democracia a través de su propia operación en la que concluyan tanto los contextos nacionales como los conflictos, los disensos y el cambio y las reglas del juego, así como otro tipo de factores que pueden robustecerla o identificarla. O sea, esta parte que sería leída, observada, en clave de la de la vida práctica, ¿no? De la vida real, institucional, de las democracias contemporáneas, pues también es referida en términos semánticos y términos reflexivos, en términos de la conceptualización. Yo creo que estas dos dimensiones están jugando y la parte, por supuesto, que yo que yo refiero es la parte reflexiva, la parte de priorización y en ese sentido es que también se plantea cómo las democracias contemporáneas, son fundamentalmente democracias representativas, hay un gran debate, pero son fundamentalmente democracias representativas y por supuesto ello implica que la elección, las elecciones, el voto, tenga un papel relevante, pero sin embargo no quiere decir que se reduzca exclusivamente a ello y ahí también hay un gran debate, tengo en cuenta de ello, pero sí de algunos autores que nos permiten leer, dimensionar también esta relación tan problemática entre democracia y representación. Era un caso de Bernal Manin, Manin, pero también Urbinati se pone en una dimensión muy interesante de robustecer precisamente el principio representativo de las democracias a través de de fortalecer el vínculo representantes o representados y ella incorpora para fortalecer este concepto de la soberanía popular lo que ella denomina una relación entre las voluntades y los juicios. Y esto quiere decir que le da a la parte horizontal, a la parte del demos, a la parte de la sociedad civil un papel también relevante, más protagónico y en una dimensión de horizontalidad en esta teoría de la representación. Creo que es interesante esta perspectiva, o sea, juego en la narrativa del capítulo pues con esta con estas problematizaciones. También en el capítulo analizo otra perspectiva dentro de la democracia que es la republicana y lo veo en este juego que mencionaba más cuando me refería al capítulo sobre el liberalismo entre dar cuenta efectivamente del contenido del concepto o sea, del republicanismo pero al mismo tiempo lo, perdón, al mismo tiempo verlos operar, verlos cómo son procesados y construidos teóricamente, argumentativamente en una autora específica y en este caso lo hago pues ni más ni menos que en la filósofa política, en la teórica política alemana y bueno y hago un recorrido en su obra y señalo cuáles son los aspectos más relevantes de su de su de su y también doy cuenta de de lo que se conoce como la democracia deliberativa y que inicia de una otra manera como una especie de de diálogo crítico con la con la concepción participativa de la democracia que estaba sobre todo fluyendo hacia los años sesenta inicios de los años setenta y bueno en este diálogo crítico en esta relectura que ellos hacen consideran que la 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 de una democracia deliberativa que va desde la la las reflexiones realizadas en los Estados Unidos fundamentalmente por José de BDC hasta la concepción más densa más filosófica de Fuergen Fuergen más pasando pasando por Joshua Cohen también una genealogía en una especie de estado del arte si ustedes me lo permiten de la concepción deliberativa de democracia y que resulta muy significativa ya el lector lo verá pero yo creo que sobre todo en la lógica del alemán Jürgen Habermas pues uno le ve grandes posibilidades para explicar democracias contemporáneas como es que a través de la formulación de políticas públicas uno puede ver la interacción entre la opinión pública y la sociedad y las instituciones democráticas contiene ahí estos capítulos de particidad y validez que se refieren a la opinión pública y a la sociedad civil y son muy importantes es donde él desarrolla su posición de relativa y también en esta idea de que también hay grises pero al mismo tiempo con base en el contexto y las semánticas también cambian porque las sociedades son cada vez más complejas las sociedades contemporáneas y entonces se desarrolla un subcapítulo que se refiere a la perspectiva sistémica de la democracia sobre todo pensando en los planteamientos de la sociología política lumaniana y entonces ahí se da cuenta de lo que yo considero el potencial que se abre en términos de una investigación sobre la sociedad de la democracia contemporánea desde esta perspectiva y el último capítulo no por ello menos relevante pero creo que en eso lleva como el libro de la mano al lector también en esta problematización contemporánea se refiere a las afurías a los problemas de las democracias liberales contemporáneas y entonces lo que hago también en una perspectiva esta idea de las semánticas que tomo de la manera si ustedes quieren entre libre y no de José Néctor de otros autores incluso del propio Meney que en su libro de la razón de estado en la edad moderna y de nosotros pero que contribuye por supuesto también con un trasfondo medio lumaniano pero que no está explícito porque también contuve ahí mi propia perspectiva teórica para poder dar la cuenta en este libro del debate contemporáneo y de cómo está contigo el pensamiento político contemporáneo teniendo estos dos entre liberalismo democracia y la democracia liberal que ya he mencionado y entonces creo que el contexto es importante en ese sentido y entonces yo creo que desde los años ochenta hacia nuestra era el neoliberalismo ha tenido por supuesto de la mano de los procesos de globalización han tenido un impacto muy interesante en la continuación de las sociedades contemporáneas pero por supuesto términos políticos también de las democracias liberales contemporáneas pero ha significado también si lo vemos retrospectivamente y sobre todo a partir de la crisis de 2007 2008 pues un una clara manifestación de los efectos no deseados de estos procesos donde finalmente no se apostó por políticas redistributivas sino por políticas de concentración del ingreso que generaron cada vez más concentración de la riqueza en una proporción muy reducida de la sociedad y esto desencadena el contexto en el cual se desencadena una ola una ola de insatisfacción por estas especies de promesas incumplidas y entonces hay un proceso que yo llamo de resenantización de las democracias liberales en dos claves una clave política o sea de la política práctica de los políticos que también se han embebido de esta semántica y entonces consideran que ellos son demócratas pero no liberales estoy pensando en el caso de Víctor Orban el gobernante titular en Ubría por un lado pero también estoy pensando en los procesos de autocratización que se han dado que algunos han leído en clave de una nueva ola de autocratización en Ubría y es muy interesante porque uno lo puede traer también en clave del propio Estado aunque esto no lo planteo yo ya no lo no lo había en el libro pero pues ahí está pendiente un un capítulo sobre el Estado y las transformaciones en el mundo contemporáneo pero si uno ve también el documento del Estado de los Estados en el mundo que se hizo el Banco Mundial o en 1997 pues de alguna manera estaba dando cuenta de un diagnóstico muy interesante que era como la idea de la debilidad se estaba dando hacia los Estados por las propias políticas ¿no? de adelgazamiento del Estado y etcétera y esto pues impacta también en términos de la seguridad de los Estados por eso los sucesos de septiembre de 2001 son significativos también en un procesamiento de esto que les digo yo de una semántica sobre la crisis de las democracias liberales en el mundo contemporáneo y que han estado atravesadas fundamentalmente por una crítica hacia la democracia liberal y cuando no está en el texto pero ustedes pueden verlo con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos pues se genera una serie de literatura muy interesante pues declarando el fin de las democracias de las democracias liberales y esto tiene que ver la diapositiva de dar cuenta con esta idea que les estoy mencionando de cómo también en términos geopolíticos hay un posicionamiento ¿no? criticando el carácter liberal de las democracias contemporáneas y posicionando la idea de que ellos son ¿no? estados liberales aunque democráticos y liberales obviamente ¿qué implica democracias liberales? pues democracias que no cuidan como se da cuenta a lo largo de los capítulos dos y tres valores fundamentales del liberalismo que son no solamente la libertad individual sino la libertad de expresión el cambio de las reglas del juego no el respeto a la constitucionalidad o incluso lo que algunos autores han llamado el constitucionalismo liberal o sea la forma a través de la cual se modifican las las reglas básicas de la constitución para garantizar pues no solamente el no respeto de las libertades fundamentales sino también para permanecer en el poder por más y esto lo veo además de que hay un anexo más elaborado al final del texto que era interesante que recupera los informes de BIDIN desde el 2000 desde el 2007 al 2023 incluso al 2022 perdón y el del 2023 de una otra manera mantiene esa tendencia de esto que algunos llaman ¿no? este proceso de autocratización del entonces vean ustedes por ejemplo en el 2007 teníamos 43 democracias liberales hacia el 2022 tenemos 31 o sea porque también hay que decirlo o sea todos los procesos en Europa por ejemplo que han dado paso a gobiernos de derecha radical pues que mantienen entre sus criterios discursivos ¿no? políticas anti-immigratorias anti-identidades anti-minorías etcétera etcétera pues están teniendo cada vez más cierto nivel de aceptación y pues hay ciertas democracias que parecían ampliamente consolidadas que han tenido pues retrocesos y las democracias electorales donde pues efectivamente sobre todo esta idea de que hay elecciones permanentes se respeta el resultado de la elección pero no están las libertades fundamentales fundamentales como puede estar en ciertas democracias europeas pues también ha pasado de 49 a 50 y también ha crecido las autocracias electorales aquí hay un movimiento solo de una pero lo interesante es las autocracias cerradas estoy pensando en el caso pues digo un prototipo de una autocracia cerrada para que nos demos una idea es el caso el caso el caso el caso el caso por supuesto y también el caso y bueno cerrando también para dar pie a las preguntas con Carlos pues ahí las consideraciones finales la relevancia que creo yo tiene este libro en términos académicos en términos personales y en términos de ofrecer una posibilidad de una lectura que lleva un lector a un alumno de licenciatura o posgrado en el conocimiento si ustedes quieren en el repaso de qué es la política cuáles son sus principales enfoques y teorías las que se han leído las que se dan acá porque puede haber otras y no las no están todas planteadas y sobre el liberalismo sus principales autores sus principales valores sus principales conceptos sus principales contenidos y autores que representan justamente sus autores y que creo yo a la luz de lo que estamos viviendo en un día resulta muy importante retomarlos y recuperarlos yo creo que por eso también están ahí sistematizados sus textos finalizados pues con esto bueno y ahí está donde pueden consultar ustedes el texto es un libro digital espero que en algún momento pueda estar el proyecto del libro impreso pero si no el está disponible de manera digital pues muchas gracias la hora es exactamente 30 minutos excelente bueno yo suelo ser muy sintética bueno muchas gracias por tus palabras una excelente y extraordinaria introducción al texto quedamos pendientes de preguntas y comentarios que decían hacer en nuestra página del facebook nos quedamos nos quedamos con algunas en espera de algunas preguntas yo pensaba comentarte algo una pregunta me gustaría hacerte una triple pregunta dentro del conjunto de autores políticos que analizas en este texto de pensamiento político contemporáneo cuáles son aquellos que consideras que tienen reflexiones de mayor relevancia para la parte de la gestión y administración pública una ¿cuál es para la política y los políticos profesionales? ¿qué autores crees que ayuden a conocer algunas partes importantes de la política y la política profesional por supuesto? y finalmente ¿qué autores crees tú que nos permitirían a los ciudadanos de a pie nuevas perspectivas o puntos de vista importantes? esas serían las tres preguntas que te quiero hacer bien pues inicio con la primera yo creo que yo pondría a dos en primer lugar pondría a Habermas pero también pongo a Rolls porque Rolls de una otra manera de lo que nos está dando cuenta es de una fundamentación teórica de un modelo que interpela a un estado de bienestar o sea un estado donde los que son más ricos pagan impuestos pero al mismo tiempo pagan impuestos para que podamos gozar de bienes públicos de calidad y que nos permitan competir también en mejores condiciones a los que no tenemos el poder económico suficiente yo creo que es dicho en palabras muy sencillas el contenido así sintético que yo le doy al libro de Rolls más allá de la sofisticación teórico filosófica a través de la cual lo construye y por eso yo me detengo mucho y conduzco al lector para que entienda la teoría de la justicia no pondría él en esta lógica y en ese sentido es muy actual más allá de las críticas que se le han dado pero yo creo que eso es por lo que debemos construir y que es una de las falencias que se le están adjudicando a las democracias liberales que se le da el segundo es Habermas porque yo creo que Habermas permite sobre todo en estos dos capítulos que yo referencio de factucidad y validez digo en general en factucidad y validez porque mis alumnos en ocasiones cuando estamos viendo factucidad y validez yo les digo en broma que podemos leer su subjetividad política de Newman y factucidad y validez al mismo tiempo porque yo tengo la impresión que de repente Habermas está en la descripción pero más allá de esto la configuración la configuración de su abstracta esfera pública en términos de cómo puede operar en la vida democrática contemporánea a través de un tema que emerge en la opinión pública que puede tomar la sociedad civil aunque lo ve como el asociacionismo un poco siguiendo creo que a Toqueville pero bueno en términos de la sociedad civil por ejemplo el problema de las minorías de las minorías lesbico-gay por ejemplo y cómo ese problema esa demanda de que se les que se les permita no solamente un reconocimiento como ciudadanos con iguales derechos y demás y la posibilidad de establecer relaciones incluso contractuales que puedan establecer una relación matrimonial y eso puede pasar a través y convertirse en una ley en una en una política pública ¿no? creo que puede haber se me ocurre ese ejemplo aunque pronto pero él sería otro y sobre la tercera pregunta yo creo que el capítulo cuarto es importante para mí porque yo creo que el capítulo cuarto surgió o sea si da cuenta de lo que estamos viviendo una especie de diagnóstico de la sociedad contemporánea en clave en clave teórica pero también en clave de pensamiento político o sea en clave de la política contemporánea y de los cambios que está habiendo y creo que es importante porque esa lectura nos permite ver los riesgos que tenemos nosotros en nuestras eh eh gobiernos inmediatos o en nuestros países concretos de que haya una que algunos llaman regresiones autorizadas yo creo que por eso me parece un capítulo un capítulo relevante o sea no es ajeno somos parte de ello es una oleada dicho digo no lo yo no lo no lo analizaba no mañanamente pero si lo queremos analizar no mañanamente en términos de una sociedad mundial y un sistema político mundial es algo ¿no? que está en el ambiente y que se está diseminando se está extendiendo y es una narrativa que de una otra manera tiene eh si lo veríamos como eh como una obra de teatro o una película tiene elementos que son comunes a distintas a distintos países por ahí lo vería y la parte de los políticos profesionales pues a lo mejor también darles el cuarto para que repiensen cómo somos parte eh de las decisiones que nos están llevando ¿no? eh a a una conformación política distinta a la que estaba cuando nos llegaron o sea que se contengan ¿no? y que a lo mejor el primer capítulo en ese sentido el segundo capítulo es importante ¿no? o sea hay que respetar las libertades individuales hay que libertad respetar la libertad de expresión hay que respetar ¿no? el derecho de las minorías yo lo vería en ese sentido muy bien bueno fíjate que tus respuestas me parecen extraordinarias me dio mucho me dio mucho gusto nuestra plática anterior a la conferencia recordar que de alguna u otra manera en los noventas y a principios del dos mil uno daba clases de Foucault Habermas y Luhmann saliéndose un poco del programa o de los planes de estudio de las carreras y que ahora ya hay un libro donde se puede analizar con mucha claridad estos autores y otros más por supuesto y que eso implica pues un mayor nivel de complejidad en la capacidad de estudio de reflexión y de análisis ¿verdad? que los autores clásicos que tocábamos antes este eso me parece muy atractivo y también un poco esta capacidad de darnos cuenta ahora de las dificultades que en los noventas y en los dos mil no lo percibíamos tan fácilmente por ejemplo en el caso de Habermas que como bien dices es un autor extraordinario lleno de posibilidades de pronto esto como un criterio básico para la argumentación un criterio básico para la discusión deliberativa es pues el acceso a información relativa a los problemas de que se tratan y a una elaboración de esa información ajustada a la realidad de los problemas políticos pero en una sociedad donde la información se niega se desconoce no es transparente en una sociedad donde cada quien tiene sus propios datos pues es imposible establecer criterios digamos de comunicación es imposible generar espacios deliberativos en principio porque no hay ni siquiera una posibilidad de entendimiento mutuo en base a esos criterios que a mí me parecen terribles pero al mismo tiempo hay una exigencia de la necesidad de la claridad de la información y de la comunicación que debe de existir para poder argumentar y para poder analizar los problemas con precisión y con cierto sentido de compartir dialógicamente todo esto ¿verdad? no sé qué opinas la verdad no me parece me parece muy pertinente lo que lo que está señalando yo creo que se dificulta más sociedades polarizadas como las que estamos viviendo donde al otro ¿no? al no enemigo sino al debatiente ¿no? al opositor se le trata de acallar se le trata de disgustar y entonces lo que se pervierte es la racionalidad comunicativa para parafraseando a Habermas pero precisamente lo que tenemos que hacer es pugnar porque esto no sea de esa manera sino que respetemos al otro aceptemos que el otro puede expresar sus opiniones aunque sean distintas a las nuestras pero lo que no se vale es desde el poder público denunciar al otro y ese es un problema que tiene que ver con este carácter liberal de las democracias contemporáneas y yo creo que esos son los riesgos que tenemos incluso en este país por eso aunque teóricamente yo lo lo describo en el capítulo último del libro sin embargo es algo que está presente en estos días yo les decía luego a algunos colegas y a mis alumnos cuando salió un tema sobre esto que cuando yo leía sobre el caso húngaro sobre la forma en que Orban se fue posicionando en el poder a lo largo de dos décadas a mí se me enchinaba la piel porque yo decía caramba o sea estamos pasando por esto y no nos estamos dando cuenta o sea claro yo también espero que seamos el caso polaco y el caso húngaro verdad que Polonia ya regresó a fines del año pasado a esta posibilidad de la alternancia en el poder y de poder seguir librando la batalla por las democracias liberales y este es también un hecho muy interesante que incluso uno puede ver al calor de los propios datos de Vivim incluso de de la versión dos mil veintitrés que se se iba a conocer en marzo de este año o sea estamos frente a a una gran movilidad porque de una otra manera mientras las elecciones sean un elemento para decir pues en términos numanianos mientras la 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 el código gobierno oposición sea tan sea característico de las democracias pues hay la posibilidad de que a través de las elecciones y por supuesto también de la participación y de la deliberación podamos cambiar ¿no? el gobierno y no nos dejemos sujetar por este aquellos que quieren amordazar ¿no? nuestra palabra tienes apagado el micrófono te decía que algo similar veo yo en Luman o sea la diferenciación funcional esta que plantea tan importante del sistema económico el sistema político el sistema del derecho de pronto uno ve nuestra realidad y observa cómo hace una semana se presentaron denuncias se representaron nuevamente libros que hablan sobre cómo interfiere en el poder judicial el gobierno o cómo interfiere la economía comprando sentencias ¿no? u obligando a magistrados y jueces a que ciertas sentencias tengan un carácter político derivado de los requerimientos que el gobierno tiene eso es terrible y al mismo tipo uno dice bueno pero ahí dónde está la diferenciación funcional dónde está la autonomía de los sistemas de la economía por su lado de la política por su lado del derecho por su lado y tú lo que ves es una colonización como diría Habermas del espacio del poder judicial y del sistema del derecho es decir que es terrible cómo cómo trabajar operaciones del sistema del derecho basadas en sus propios recursos es decir jurídicos legales y no bajo criterios operativos que tienen que ver con políticas que el gobierno determina que las sentencias deben de adquirir o empresarios que pagan por estas sentencias estas discusiones me parece que nos permiten desconocer muchas veces la teoría o también dar cuenta que la realidad que tenemos es un poco más compleja de lo que nos podemos imaginar claro y en línea de continuidad con lo que dicen que están los grandes trazos de la teoría que son robustos que son importantes pero que también esos trazos tienen que ser usando tus palabras operados a raíz de las nuevas en mi caso de las nuevas realidades porque por ejemplo algo que yo digo en el apartado sobre la la política desde la teoría sistémica o sea Luhmann de una u otra manera imprimió un carácter normativo a su teoría democrática si lo llamamos así porque para él la democracia era la democracia era la democracia liberal efectivamente pero no están las autocracias no son los autobutarismos entonces yo creo que ahí ya lo ha iniciado se me cuenta el nombre del alemán que ha comenzado a hacer ese intento de trabajar el populismo las autocracias desde la teoría de sistemas aunque podamos o no estar de acuerdo con los trazos que da pero es una es una buena una buena este un buen ejercicio intelectual pero justamente quiere decir que entonces tenemos que dar en la lógica de la comunicación política y por eso a mí sociología política me parece un libro maravilloso sobre todo el capítulo 12 sobre su modelo de análisis político porque nos permite ver esto que yo llamo la comunicación política en el mañana en términos de la distinción política administración y público y ver cómo en esa interacción nosotros podemos ver ¿no? cómo los contextos contemporáneos también están ¿no? torpedeando la diferencia de la autonomía y la diferenciación funcional y entonces podemos ver cómo esto se puede se está configurando o reconfigurando en esta en esta en esta lógica ¿no? que Luhmann incluso también nos permite a través de su dupla del círculo formal e informal del poder ¿no? esto es algo que yo estoy como como en el tintero con con esta perspectiva pero me parece que es muy rica para ver las democracias liberales pero también los órdenes los órdenes autocráticos autoritarios y cómo una democracia puede estar siendo torpedeada ¿no? desde acá ¿no? pervirtiendo su lógica operativa funcional digamos o lo que entenderíamos normativamente como esa autonomía bueno pues evidentemente este es un espacio de reflexión y con estas interesantes precisiones y clarificaciones al nuevo texto de la doctora Laura Hernández Arteaga el pensamiento político contemporáneo transformaciones de la democracia liberal y sus desafíos el seminario internacional de sistemas sociales redes y complejidad agradece a nuestra estimada invitada por su valiosa participación y generosidad para estar con nosotros Laura muchísimas gracias a ti Carlos nuevamente un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video